¡Suscríbete! ¿Puedo hacer cuentas o qué? Bueno, tranquilo. A ver, ¿qué cuentas hizo usted? ¿Cómo que cuentas? Mire, yo a usted le debo un año de renta, ¿no? Catorce meses. Bueno, pero no vamos a discutir por dos meses ahorita. Sí. Está bien. Le debo a usted catorce meses de renta. Menos los metros que yo enyese aquí. Mire, a lo mejor hasta usted me va a quedar a deber dinero. ¿Vean? ¿Eso quiere decir que quiere que yo le descuente un mes de renta por cada metro cuadrado que arregle? Ah, ¿no? ¿Pues entonces? En tal caso habrá que medir primero para ver cuántos metros son. Ah, bueno, pues eso sí, pero... ¿y cómo lo vamos a saber? Pues midiéndolos. Sí, midiéndolos, pero... ¿Te pasa algo? Es que yo tenía un metro por aquí antes. No, de cadera tiene usted más. Me refiero a una cinta métrica. ¡Oh, oh, oh! Ya me acordé, está aquí. Sí, aquí está. Venga, vaya midiendo los metros mientras yo voy a cobrar la renta de los demás departamentos. Vámonos, señor García. Aquí hay un papel y un lápiz para que apuntes. ¡Sale, vale! Vámonos. Así está más fácil. Claro que sí. Vámonos. No, 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 no. ¿Qué es eso? ¿Me quieres ayudar? No. Nada más de... ¿Dijiste no? Es que yo no sabo. No se dice no sabo. Entonces... No sé. Ya somos dos. Además, no se necesita saber mucho. Mira, simplemente sostén el extremo del metro. Ah, bueno, este posición... Eso está correcto. ¿Qué estás haciendo, chico? Me dijo que sostener el extremo del metro. ¡Pero no lo muevas de donde te dije! Bueno, pero no se enoje. Bueno, pero no seas bruto. Agárralo fuerte y déjelo, pero no lo muevas de donde yo te lo pongo. ¡Fuerte! ¿Fuerte? Bien, fuerte. Eso es. Eso es, fuerte. Eso es, fuerte. Muy bien. ¿Ya? ¿Ya? ¡Ya! Digo, chavo, ¿qué tú no sabes cómo se usa el metro? Sí. Se compra el boleto, se sube uno y se pide un barrio. Me refiero al metro para medir. ¿Y para qué está mediendo? Para ver cuántos mensos me lo preguntan. Mira, hazme un favor, chavito. ¿Por qué no te vas a tu barril y te sales hasta que pase la cuaresma? Eso, eso, eso. Eh, así me gusta, mi chico. Muy obediente. ¿Quién es, doña Juárezma? Después te digo. Métete a tu barril. Cuando ya, ya. Ah, sí, la señora llora. Me salgo. Eso es, yo te aviso. Ahí está, ya van. Oye, pa, ¿para qué estás midiendo el patio? Para ver cuántos idiotas me lo preguntan. Bueno, contigo ya van dos. Oiga, don Ramón. ¿Es cierto que usted va en yesadas paredes? ¿Para qué crees que estoy midiendo? Tres. No, ya me voy a... No, ya me voy a... Quédese. ¿Qué cosas, no? ¿Me puedes prestar un momentito tu pelota, Kikín? ¿Cómo no, don Chamonín? Con mucho gusto. Gracias, Kikín. ¿De nadie? Oye, Kiko. Debes de tener más cuidado cuando juegues con tu pelota. Digo, puedes lastimar a alguien. ¿Verdad, doña Florinda? Es un consejo. Tesoro, ¿quieres venir un momento, por favor? Ahora te aconsejo. Ah, por favor. Sí, sí, sí. ¿Qué pasó? Ya terminó de medir. No me tardo nada. Ya está. ¿Quieren saber cómo se inyesa una vecindad? No dejen de ver nuestro próximo programa. Por este canal y a la misma hora. No me tardo nada. No me tardo nada. No me tardo nada. No me tardo nada.